Yo me resiendo a quedarme solo Y a llorar esta mala suerte Mi refugio es mi soledad Mientras tanto se acaba mi vida Mi refugio es mi soledad Mientras tanto se acabe mi vida Cuanto me pesa haberla querido Pero al fin todo ha terminado Tus orgullos y tus vanidades Al fracaso te han conducido Tus orgullos y tus vanidades Al fracaso te han conducido Música Una mañana del mes de diciembre Hasta el sol me alumbraba Solo espero un consuelo amigo Que me brinde un trago amargo Solo espero un consuelo amigo Que me brinde un trago amargo Música Cuidado con los pesares Antuwaitas chalai Piensa que me ha dejado Antuwaitas chalai Sin tener pena ni llanto Antuwaitas chalai Sin tener pena ni llanto Antuwaitas chalai Música 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 Música